Música Para crear un bonsai o árbol de maceta, se requiere de técnica y paciencia para lograr el cultivo de cualquier especie. No es difícil, a veces tenemos el concepto de que el bonsai es muy difícil de cultivar y demás, realmente no es así. Sí es cierto que requieren cierto tipo de cuidados más específicos, principalmente porque son plantas, seres vivos que están en recipientes muy pequeñitos, entonces requieren de un poco más de atención en el riego, requieren un poco más de atención en los nutrientes que se les aplican y demás, porque no es lo mismo tener una maceta grande donde pueden almacenar nutrientes o humedad que una maceta pequeñita. El modelado del árbol es uno de los principios primordiales de este arte. Es una guía y un tutoraje para que los árboles puedan ser orientados en la manera más correcta de su crecimiento, porque los árboles en algún momento tienden a buscar que todas las ramas busquen sol, tengan buena ventilación, entonces si nosotros hacemos estos ejercicios para modelar los árboles, eventualmente es para que el árbol tenga un mejor desarrollo. La Asociación Chiapaneca de Bonsai, Kokoro no Mori, desarrolla diversos talleres a lo largo del año, para que las y los principiantes conozcan acerca de las técnicas básicas. Se les da el plantón y de ahí ya poco a poco se les va enseñando las técnicas de poda, qué podar, por qué podar. Es importante el que sepan el porqué de las cosas, no es podar por podar, sino es por qué voy a podar esto, qué quiero obtener con esta poda, qué quiero obtener con este alambrado, qué quiero obtener con esto. No se trata de hacer un árbol de alambre, sino de alambrar para saber por qué lo voy a hacer, qué quiero obtener de esto. También en el taller se les enseña algo de cultivo, sustratos, nutrientes, control de plagas y principalmente el riego. Una actividad que relaja y acerca a la naturaleza, a quienes la aprenden y practican. Muy interesante, muy interesante porque, bueno, prácticamente nosotros en la plaza nuestra intención era comprar un arbolito, pero pues nos dijeron que no estaba en la venta y ahí fue donde nos invitaron, nos explicaron los años que llevan también ahí cuidando la plantita y eso nos llamó la atención. Es por ese motivo que nosotros nos inscribimos y pues lo estamos disfrutando mucho. Para decorar el ocar, nada se compara con la presencia de estos seres vivos en miniatura que recuerdan las bondades de la naturaleza. Todos los árboles se pueden hacer bonsai, todos, siempre y cuando no sean herbáceas. Deben tener un tallo duro y cualquier árbol se puede hacer bonsai. Algunos responden mejor que otros. Hay árboles que nosotros hemos intentado hacer los bonsai y por sus mismas características no se ha podido, pero prácticamente cualquier árbol se puede hacer un bonsai. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mantujano, 10 Noticias.